Tú que para hacer miel cuidas a las abejas y produces responsablemente, eres parte de este círculo. Y tú que construiste con tu comunidad una vivienda en armonía con el entorno. Tú que vas al parque, nunca tiras basura, la recoges y reciclas. Y tú que usas para toda una sola botella ecológica, rehusas y no generas desperdicios. Tú que vas de casa en casa dedicando tu vida a recolectar y reciclar, recuperando residuos para generar materia prima sostenible. También eres parte de este círculo. Y tú que trabajas en tu empresa para implementar la economía circular. Todos somos parte de este círculo. Nuestro planeta puede estar mejor si todos protegemos el medio ambiente a través de la economía circular. Entra al Círculo de la Vida.